Moni Vidente ha lanzado una fuerte advertencia al mundo, asegura que vienen más ambientes n.arroba.zas en cuestiones de salud y la contingencia sanitaria podría continuar. A decir de la famosa Vidente, el coronavirus no será el único EM3 metros 1. Otra pandemia se avecina y el mundo debe estar preparado. Pero hay que cuidarnos más señores, se avecina una pandemia, se avecina un virus nuevo, señaló Moni. La famosa lanzó nuevas predicciones donde fue aún más exacta y compartió los meses en que este nuevo virus podrías convertirse en un dolor de cabeza para la humanidad. Después de octubre o a principios de noviembre, ¿qué saldrá de la India o saldrá de África? La cubana destacó que hay que cuidarse mucho y que a pesar de que viene más, debemos concentrarlos en el actual problema de salud y superarlo. Hay que tener mucho cuidado y tomar todas las precauciones mientras salimos de este virus, el virus de China.